En los últimos años las tablets se han transformado en el gadget preferido de muchos estudiantes por su versatilidad, portabilidad y precios económicos. Pero hay tantas alternativas y precios que no sabes cuál elegir. No te preocupes, vamos a verlas. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor buscamos los mejores productos y dispositivos, como los mejores portátiles para estudiantes o las mejores tablets. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ahora mismo. Si crees que una tablet es lo que necesitas para el regreso a las clases, entonces este es el vídeo que estabas buscando. Hemos seleccionado tablets para estudiantes universitarios con una excelente calidad-precio, así como pantalla o incluso la PICTACTI. A continuación te presento 5 modelos de tablets de marcas como Apple, Microsoft y Samsung, que se encuentran como siempre con los precios ordenados de menor a mayor. ¡Vamos allá! iPad 10,2 Empezamos fuerte con el iPad de 10 pulgadas, uno de los más rendidos por contar con unas prestaciones y una muy buena calidad de pantalla de 10,2 pulgadas y una memoria interna de 32 GB. Se trata de una de las tablets más económicas para estudiantes con un precio menor a 400 euros y que además puedes aumentar su versatilidad y comodidad con un lápiz o un teclado como las versiones de Apple, el Smart Keyboard. A pesar de que no es una versión muy nueva, sigue siendo una de las mejores tablets para estudiantes del 2020, con una autonomía alta que durará para todas tus clases del día a día y un ligero peso de 483 gramos. Segundo, Surface Go 2, una de las tablets con teclado para estudiantes más populares actualmente por sus características y buen rendimiento. De la marca Microsoft se trata de una tablet ideal para quienes buscan un dispositivo intermedio entre portátil y tablet, ya que con su funda Type Cover, esta tablet se transforma rápidamente en un ordenador con teclado y touchpad. Su comodidad de uso gracias a una pata abatible de su parte posterior que te permite utilizar esta tablet cómodamente en cualquier mesa, aunque su bajo peso de 544 gramos es perfecta para llevar siempre contigo. Destaca su pantalla de 10,5 pulgadas Full HD, memoria interna de 64 GB y una RAM de 4 GB para una autonomía de 10 horas. Tercero, Tab S7 Plus de 12,5, un espectacular tablet para estudiantes con una gran pantalla de 12,5 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Increíble, la alternativa más potente con Android. Se trata de una tablet con lápiz para estudiantes, ya que incluye el S Pen, así como dos buenas cámaras de 13 MP y 5 MP que son ideales si buscas una cámara de buen rendimiento. Destaca su gran almacenamiento de 128 GB, RAM de 6 GB, aunque su gran pero, como no, será el precio. Y es que nos subimos hasta los 900 euros, aunque sigue siendo más bajo que el iPad Pro. Cuarto, iPad Pro 11. Al buscar buenas tablets para estudiantes, la marca Apple está siempre presente. Es porque ofrecen unos dispositivos con alto rendimiento y que compiten directamente con cualquier portátil. Aquí contamos con pantalla retina con ProMotion y True Tone, lo que garantiza una espectacular visualización, así como la opción de usar el Apple Pencil o el nuevo Magic Keyboard. Esta es la tableta más recomendada para todo tipo de usuarios, con 128 GB de almacenamiento, cámaras traseras de 12 MP y 10 MP, una autonomía de 10 horas y un precio que ronda, eso sí, los 900 euros. Y llegamos a la mejor tablet para estudiantes universitarios, una tablet premium con una gran pantalla de 12,9 pulgadas en resolución retina con muy buena alta calidad para estudiar, así como la posibilidad de utilizar Apple Pencil y el nuevo Magic Keyboard. Nos encontramos con unas características espectaculares, como 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM, cámaras traseras de 12 MP, 4 altavoces y detalles que son imprescindibles para tener clases online o ruineros de equipo al hacer tus tareas, así como una muy buena autonomía de 10 horas de usos real. Pese a lo que nos gusta este iPad Pro de 12 pulgadas, el principal problema será el precio, y es que supera los 1000 euros, algo que no está al alcance de todos los bolsillos. Si estás buscando tablets, te pueden interesar nuestros vídeos de las mejores tablets del 2020 o quizás los mejores portátiles para estudiante, te dejo ambos vídeos por aquí.